Hola, quería contaros un poquito el tema del avance del problema del estómago, qué es lo que ha pasado, qué es lo que he estado tomando y bueno, también juntos vamos a aprender la enfermedad que tenía, supuestamente, y ojalá que se me haya curado después de todo esto porque el tratamiento es bastante largo. Como habéis visto en otro vídeo, estuve haciéndome un test, bueno, varios test sobre el tema del aliento para saber qué problema tenía el estómago porque desde hace varios años pues tengo un problema de retortijones, de dolor abdominal, de que me retuerzo el dolor, no puedo ni caminar recta, inflamación, se me pone la barriga súper hinchada, que parezco embarazada, qué más cosas, pues también que no me dejaba comer esos dolores, lógicamente, me daban náuseas y muchísimos gases, entonces todos estos síntomas los digo por si tenéis algo en común, sí que lo suelen derivar a enfermedad común, digamos, como que viene de estrés, que viene de ansiedad, que viene de mala alimentación, pero yo en ese entonces me alimentaba decentemente, aunque luego he pasado por una época, gracias a la depresión, en la que he estado comiendo muy mal, que también contaré eso, y pues ya ahora mismo creo que he vuelto a cambiar, actualmente creo que he vuelto a cambiar la alimentación y he ido a mejor de lo que estaba en un principio. Así que nada, vamos a empezar por el diagnóstico. Tengo por aquí mi plastiquito con todas las pruebas que me tiene que hacer, que tengo que volver a pedir cita, y os contaré más adelante. Pero bueno, aquí en un principio la doctora me puso lo que yo le conté del tema del dolor abdominal, que no pierdo peso, no sintomatología de alarma. Su MAP le ha indicado varios ciclos de IBP por temporadas, asociado a probiótico, bucapina, platoril, con mejora parcial. Eso es lo que me recomendaba el médico de cabecera que tomase el medicamento, pero al final pues se mejoraba como una semana, pero luego volvía a estar mal, entonces era absurdo. De hecho me hizo una prueba como de intolerancia, en un principio de intolerancia, por si era por el gluten o algo así, pero no, en absoluto. Indica reciente analítica con anemia microcítica, no evaluado perfil de ferrocinética, pendiente de valoración por hematología, niega menometrorragia. Como he contado en el otro vídeo, pues sí, me diagnosticaron que tenía anemia, y me mandaron hierro para cuatro meses, todavía sigo con el hierro. Noto mejoría un poquito, supongo, pero sigo sintiéndome débil y cansada la mayoría del tiempo, y ya no sé si es la ansiedad o el hierro, entonces eso lo veremos cuando me haga la analítica, que me la tengo que hacer justo una semana antes de terminar con lo del hierro, y también me dijo la doctora que tengo que pedir cita cuando termine todo el tratamiento, para que me haga la revisión, que le cuente a ver cómo he ido, y luego el tema de retortijones y tal. Pero me tengo que hacer otra analítica. Entonces, al principio me mandó que si tenía dolor abdominal, me tomase BUSPATALIN 135mg. Ya ha pasado el tiempo y cuando me hice todas las pruebas de estómago, esas del aliento que mostré en el otro vídeo, que lo voy a poner por aquí, que no le he hecho promoción, pues me dijo que la ecografía abdominal estaba normal. La analítica, me salieron muchísimas cosas normales. Test del aliento pylori negativo, test de intolerancia a la fructosa negativo, y test de SIBO positivo, que es ese problema que vamos a hablar. Higa normal, higa anti-G, anti-TG negativo. Entonces, refiere mejora clínica. En estudios realizados destaca anemia microcítica ferropénica, actual TTO con fervisol indicado en consulta de hematología, que es lo del tema del hierro. En exploraciones test de SIBO positivo, resto normal, instauro espiraxin. Haremos control de tres meses, en tres meses. Lo del tratamiento, tenemos primero el SIBO y luego la anemia ferropénica. Espiraxin fue el antibiótico que me mandó, que vais a flipar con cómo me lo tenía que tomar y todo eso, 200mg, 2-2-2 durante dos semanas. O sea, me tenía que tomar dos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche. Y luego al finalizar, tomarme Profaes 4, 25mm, una cápsula diaria durante un mes, que es lo que yo estoy ahora mismo actualmente. Entonces, esto me lo he guardado para que veáis cómo era lo del antibiótico, ¿vale? Que eran, ya os digo, seis pastillitas de estas al día, durante dos semanas, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que en una caja solamente venía esto. Y la caja valía 9€ y algo. Entonces, me he gastado 60€ en un antibiótico para matarlo del SIBO. Yo voy a explicar el porqué. La cosa es que este medicamento está subvencionado por la Seguridad Social, pero se lo pedí a mi médico de cabecera y no me lo quiso dar. No me quiso dar la receta para que yo lo pudiera sacar más barato. Así que me tuve que gastar 60€ o más en este antibiótico. Haced la cuenta vosotros, no sé si eran 9,50€ o algo así, pero menos de 10€ cada cajita. Y cada cajita me duraba dos días, de dos semanas que tenía que tomarlas. Pues para que sepáis que la Seguridad Social en España, yo ya lo he dicho anteriormente, no sé si en el directo o en algún vídeo, que es una puta mierda, que no merece la pena, y por eso me fui a la privada y he tenido suerte de irme a la privada, porque si no, nunca hubiera solucionado este problema. Y he dado con una doctora muy profesional, y la verdad que me ha encantado que es eso, que me haya podido ayudar y que esté mejor. No sé si estoy 100% recuperada, ojalá que sí, pero sí que me siento mejoría en el tema del estómago. Ahora falta ver, obtengo cambios físicos como quiero, por si he matado lo del SIBO, supongo que mi cuerpo cambiará, no lo sé. Pero bueno, y esto es lo segundo que me cuesta, 15,90€, lo tengo que tomar un mes. Creo que esto me dura dos semanas, no lo sé. Esto es lo que he empezado, estoy por aquí. Yo creo que tengo que comprar otro, para que sea un mes. Otro mínimo. Pero bueno, pues nada, para que sepáis, 60 más 15,90€ son 16€, pues eso. Es lo que me he gastado en curarme el tema del estómago. Vamos a leer juntos qué significa lo de tener SIBO. Lo voy a poner por aquí al lado mientras lo leo. Sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado. Descripción general. Por sus siglas en inglés, se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana del intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esta parte del tubo digestivo. Esta afección a veces se llama síndrome del asa ciega. El crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado comúnmente se produce cuando una circunstancia como una cirugía o una enfermedad ralentiza el paso de los alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de bacterias a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso y malnutrición. Aunque el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado es a menudo una complicación de la cirugía del estómago abdominal. Esta afección también puede ser resultado de problemas estructurales y algunas enfermedades. A veces es necesario realizar una cirugía para solucionar este problema, pero el tratamiento más común son los antibióticos. Pues espero que no me tenga que hacer ninguna cirugía porque si no me muero. No me quiero operar. Es que no quiero tardar en operarme. Síntomas. Pérdida del apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchación, sensación incómoda, desaciedad después de comer, diarrea, pérdida de peso involuntaria y malnutrición. Pues yo la verdad que no he perdido ni un gramo de peso. Eso ha sido una mala suerte que no he tenido de esta... Lo único bueno que podría haber tenido de esta enfermedad, pues no la he tenido. Las causas pueden ser las complicaciones en la cirugía abdominal, cosa que no me he hecho ninguna cirugía. Problemas estructurales dentro y alrededor del intestino delgado. Ciertas afecciones médicas. Dice complicaciones sobre el crecimiento bacteriano del intestino delgado puede causar problemas crecientes, incluidos los siguientes. Mala absorción de grasas, carbohidratos y proteínas. Las sales biliares, que normalmente se necesitan para digerir las grasas, se descomponen por el exceso de bacterias en el intestino delgado, lo que genera una digestión incompleta de las grasas y diarrea. Los productos bacterianos también pueden dañar el revestimiento mucoso, la mucosa del intestino delgado, lo que genera una menor absorción de carbohidratos y proteínas. Las bacterias pueden competir por alimentos disponibles y los compuestos producidos por la descomposición bacteriana de los alimentos estancados también pueden desencadenar diarrea. Juntos, esos efectos de sobre el crecimiento bacteriano dan lugar a diarrea, malnutrición y pérdida de peso. Increíble que no haya tenido lo que son esos síntomas. O sea, diarrea no he tenido como tal lo que es así, de esa manera, pero sí que he tenido lo que serían las heces raras, diferentes. Antes iba muchísimo al baño, o sea, en una mañana podía ir tres veces al baño y eso no es normal. Y sí que no lo hacía como una persona normal. Como tú lo estás imaginando, no lo hacía, lo hacía de otra manera, pero tampoco de diarrea, o sea, era como un intermedio. Deficiencia de vitaminas. Como resultado de la absorción incompleta de las grasas, tu cuerpo no puede absorber completamente las vitaminas liposolubles. A, D, E y K. Las bacterias del intestino de grado sintetizan y utilizan la vitamina B12, que es esencial para el funcionamiento normal de tu sistema nervioso y la producción de células sanguíneas y ADN. De hecho, la doctora de cabecera me dijo en la primera analítica que tenía como un problema con la B12, aunque luego le volví a preguntar otra vez y me dijo que no, que estaba normal, entonces no lo entiendo. Pero qué fuerte que tengan que ver con eso también. También, el crecimiento excesivo de las bacterias puede dar lugar a una deficiencia de B12, que puede provocar debilidad, fatiga, hormigueo, entuspecimiento en las manos y los pies, en casos avanzados, confusión mental. El daño a tu sistema nervioso central resultante de la deficiencia de B12 puede ser irreversible. Qué fuerte, yo pensaba que era la ansiedad, que tiene que ver con el SIBO. Qué fuerte. Huesos debilitados. Sí, sí me ha pasado, que me duelen mucho los huesos y los músculos. En el tiempo, el daño al intestino producido por un crecimiento bacteriano anormal provoca una solución de deficiencia de calcio. De hecho, me dijo que me faltaba calcio en la primera analítica. Qué fuerte. Lo que pasa es que en la segunda, no sé si la no la vio bien o no tuvo interés, pero me dijo que lo único que me faltaba era hierro. O sea, no tiene sentido. Porque todavía no me había tomado el antibiótico y todo eso. La analítica fue unos meses después, de una a otra. Y eso no se cura solo. A la larga puede derivar enfermedades óseas como la osteoporosis. Cálculos renales. La solución de deficiencia de calcio también puede provocar tarde o temprano cálculos renales. Pues menos mal, de verdad, que he podido ir al médico este privado, el seguro médico. Y he dado con una doctora que de verdad me ha hecho las pruebas necesarias y completísimas. Porque ya no solamente ese análisis de sangre con lo general, que es lo único que me hacía el médico de cabecera. Sino análisis de temas más estomacales como lo que eran los test de aliento y las dietas tan jodidas que tuve que hacer esos días. O sea, si no llego a hacer eso y no se sabe lo que tengo por dentro, es que me podría haber quedado retrasada mental y encima sin poder moverme bien por el tema de los huesos. O sea, es increíble. Y lo peor es que sí he sentido todo menos la pérdida de peso y lo que es como tal diarrea. Aunque podría sumar la diarrea porque no eran unas heces normales, no eran. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué ha cambiado? Sigo sintiéndome débil. A veces me duelen los huesos, pero ahora estoy muchísimo mejor. Me duelen, pues a lo mejor cuando hago sobreesfuerzo físico. Pero antes me dolían todos los días. En plan era levantarme de la cama y sentir que me dolían los brazos, las piernas, los músculos, todo. O sea, tenía malestar corporal todos los días. Me sentía muy débil. Me sigo sintiendo débil por las mañanas, como que no descanso bien. Pero quién sabe, a lo mejor no tiene que ver ni con el hierro ni con el cibo. Sino con el tema de la ansiedad. Porque claro, como son tantas cosas que tienen los mismos síntomas, tantas enfermedades con los mismos síntomas, pues es complicado saber cuál es la que lo está causando. Pero bueno, estamos solucionando dos. La tercera será la ansiedad. Entonces, bueno, poco a poco íbamos descartando cosas. Pero sí, me he quedado muerta también porque esta enfermedad la vi el año pasado, si no me equivoco, que se hizo muy famosa en TikTok. Que una chica empezó a hablar de lo que es el cibo. Y un montón de comentarios decían todos los síntomas que yo tenía. ¿Qué es el cibo? ¿Y por qué se ha hecho viral? El cibo es una enfermedad que se desarrolla cuando hay más bacterias de lo normal en el intestino delgado. Las bacterias se hinchan y acaban produciendo gases en esa zona del aparato digestivo. Según los expertos, hay algunas enfermedades que lo producen, como el VIH o la celíaca. Los síntomas. Hinchazón, malestar, dolor de tripa o diarrea. Vale, pues los médicos están muy preocupados porque el cibo se ha hecho súper viral en redes como TikTok e Insta y la gente se está comprando unos test poco fiables para ver si lo tienen. ¿El problema? Pues que la mitad de estos test son falsos positivos y ahora los hospitales están saturados con pacientes que dicen que tienen el cibo. Y claro, cuando alguien lo tiene de verdad, pues los médicos lo pasan por alto. Y además algunas personas copian las dietas que ven por internet y poco a poco dejan de comer y desarrollan TCA como anorexia u bulimia. La solución, aunque el cibo se puede curar con antibiótico y cuidando la alimentación, el secreto está en encontrar la enfermedad que lo provoca. Pero mucha gente decía, por favor, no os autodiagnostiquéis, haced las pruebas, no sé qué. Y todos decían lo mismo, que el médico de cabecera no les ayudó a diagnosticar esa enfermedad y una vez que fueron al privado lo sacaron, a un especialista en aparato digestivo. Así que te invito y te sugiero y te pido, por favor, que si tienes algún síntoma, no pienses que es simplemente por estrés o que es algo normal. No lo es. Vete a una persona, a un doctor especialista, aunque tengas que pagar. O sea, si puedes pagar por un videojuego de 80 euros o puedes pagar por irte a cenar a un restaurante un día, puedes pagar también 100 euros por una consulta médica para tu bienestar y para solucionar tus problemas físicos tanto por dentro como por fuera. Así que no hay ninguna excusa. Y cada vez que tengas algún problema, vete al especialista, no al médico de cabecera o a seguridad social porque es gratuito. Es mejor gastarse la plata y estar seguro de que te van a ayudar en lo que te está pasando en ese problema en concreto. No puedes ir a uno general. Te confirma 100% que no te van a ayudar tan bien como lo haría un especialista. Así que nada, no sé qué más puedo añadir a esto. El tema de la dieta, pues, en un principio, como siempre, me gusta desayunar muesli, cereales y si no, avena con cacao. Un vaso de leche o un vaso de bebida vegetal, que me gusta más la bebida vegetal. De hecho, llegué a pensar que la deficiencia de calcio era por no beber leche de vaca porque tomaba más leche vegetal. Pero claro, luego tomo bastante queso y el queso tiene calcio, ¿no? No sé en cuántas cantidades, no lo sé, pero llegué a pensar que era por no tomar leche de vaca. Y no sé, menos mal que no me he comprado suplemento de calcio porque me iba a comprar... No sé si estoy 100% curada, como digo. Necesito saberlo, pues, más adelante, ¿no? No sé si me harán otra vez la prueba del aliento, ojalá que no. Pero no sé si me harán la prueba del aliento o qué me pueden hacer. Porque me dijo la doctora que si iba peor, que me harían una endoscopia. Y que no queríamos llegar a ese caso porque era muy joven todavía. No era como necesario por ser todavía joven. Entonces, bueno, no sé si lo podrá descubrir haciendo otra prueba, seguramente del aliento. O haciendo el análisis de sangre que salga algo, si está bien lo del calcio, lo del B12 y lo de la anemia. Que esté bien esas tres cosas. Sí que son dos temas diferentes la anemia con lo del SIBO, pero a lo mejor ha influido el tema de que no absorben las vitaminas. No sé si tengo pendiente, voy a pedir cita a la ginecóloga, que rechacé la cita que tenía, porque pensé que estaba bien, que no necesitaba ir. Pero voy a tener que ir porque ahora la regla me está doliendo mucho y no es normal que duen a la regla. Acordaros de eso siempre. Siempre que os dura la regla, por favor, acudid a la ginecóloga o al ginecólogo, donde sentáis más cómodos. En lo personal a mí una ginecóloga. Pero sí, no os confiéis, porque a mí empezó doliéndome horrible y acabó siendo un quiste que podía haberme matado. Así que tenéis que cuidaros más. No sé, es como yo desde pequeña no me he cuidado en absoluto nada de mi físico, ni los dientes, ni el estómago, ni la menstruación, ni la mente. No me he cuidado en absoluto desde pequeña y me estoy cuidando y curando ahora de adulta porque soy consciente de que tengo problemas y de que tengo que solucionarlos. Sí que tienen solución. Si me arrancan un brazo no tienen solución. La única solución es ponerme una extremidad, pero no me va a crecer otro brazo. En cambio las otras cosas que tengo por dentro, pues creo que sí puedo solucionarlas. Así que sí que debería ir a comentarle a la ginecóloga que qué pasa. No quiero cambiar las anticoceptivas porque creo que las anticoceptivas esas han hecho que me crezcan los pechos, solamente por eso, literalmente. Pero claro, no me funcionan como las otras de que me corta la regla, porque yo dejé de tener la regla durante muchos años, no sangraba nada. Y con estas anticoceptivas sí sangro, bastante sangro, no como hemorragia, no como de pequeña, pero sí sangro bastante. Y me duelen bastante los ovarios, sobre todo por la mañana, no sé por qué. Entonces pues es como volver a mi yo de pequeña. Y no lo echaba de menos, la verdad he estado muchos años sin tener la regla, sin tener tusa ni tampones, ni toallitas, ni nada. Y ahora tengo que volver a usar por obligación. Y es como que, qué putada, qué putada volver a tener la regla. Era muy feliz sin tenerla. Pero claro, las otras anticoceptivas eran muy caras. Entonces bueno, no sé si me las cambiará, no lo sé, ya os contaré novedades. Cuando me haga el análisis, cuando hable con la doctora, tiene que pasar, no sé si un mes, depende también cuando me den la cita. No sé si en abril o en mayo haré un vídeo actualizando o pondré un comentario si es cortito en este mismo vídeo. Y así sabéis si he superado esta enfermedad o no. Me gustaría saber si alguien ha tenido alguna vez SIBO o algún familiar suyo y él cómo lo ha solucionado. Yo, respecto a la dieta, estoy empezando más a comprar proteína. Lo que más quiero de mi cuerpo es proteína y antioxidante. ¿Por qué? Porque lo que más necesito es acelerar mi metabolismo. Yo siento que el hecho de que no adelgace, no pierda grasa, es por el hecho de que mi metabolismo es demasiado lento. Muchas veces he asemejado que el problema del estómago era causante de que yo no pudiera perder grasa de mi cuerpo. Ojalá sea así, haya acertado y gracias a solucionar lo del estómago pueda ya por fin tener el cuerpo que realmente tengo. Porque yo lo trabajo bastante. Ahora estoy haciendo 5 días de deporte cuando puedo porque a veces el trabajo no me lo permite. A veces el trabajo pues tengo que ir por la mañana o por la tarde noche. Entonces pues si trabajo 12 horas no me da tiempo ir al gimnasio por más que quiera. Y entonces pues a veces hago menos días de gym pero aún así me muevo siempre. Voy andando al trabajo que en media hora a veces tengo que volver andando y ya es una hora de cardio. Camino mucho en el trabajo, levanto mucho peso. Y cuando voy al gimnasio hago 2 días de piernas y culo con cardio después de 20 minutos en bici. Con peso la bici para que se note en plan que no solamente es un cardio ligero sino que hago fuerza también durante el cardio. Y luego el tercer día lo que hago es brazos, cardio también con otra bici. Diferente a la de piernas. Y luego el último día de gimnasio que ya sería el cuarto, abdominales. Y luego otra vez la máquina de cardio de bici. Y 20 minutos, 25 minutos aproximadamente que es lo que dura el capítulo de anime. Entonces sí que hago deporte. Hay semanas, por ejemplo la última, hace dos semanas tuve que estar una semana entera de reposo. Literalmente iba al trabajo y luego volví a casa a dormir. Porque la gripe me fue muy dura. Yo no sé si era gripe, yo no sé si era bronquitis, no sé si era covid. Porque no me fui al médico, simplemente me mediqué con lo que tenía. Y ya está. Después de cuatro semanas me curé. Sí que a veces toso. Como que se me ha quedado ahí. Y la última semana lo que más me dolió fue la garganta. Porque pasó de alergia a gripe, con fiebre, con mocos, mocos en el pecho, tos todo el tiempo. Y luego dolor de garganta cada vez que tragaba. Entonces fue muy rara esa gripe. Que no sé si es la peor que he pasado en mi vida. La más larga por supuesto. Porque cuatro semanas no es normal. Y esa semana pues no pude ir al gimnasio por eso. Porque estaba fatal físicamente. O sea, ya con ir al trabajo y estar seis horas o más. Porque sea semana también dice horas extra. Seis horas todos los días. Más doce horas o diez horas cada vez que hago doble turno. Y simplemente descansaba llegando a casa. Y luego la alimentación pésima. Porque estaba tan cansada que no quería comer. No tenía apetito. Porque claro, estaba todo el rato con los mocos en el pecho. No tengo apetito. Pues me voy a la cama a dormir y no como. Entonces sí que he estado cuando he estado ahí enferma. Pues o físicamente por el tema de la gripe. O enferma mentalmente. No controlo bien mi alimentación. Pero con el tema de que no como nada. O cuando como es comida basura. Porque es lo más rápido y no quiero cocinar. Por ejemplo. Estoy todo el día sin comer. Pero a la noche llego y me como un paquete de galletas. Pues eso es lo único que he comido durante todo el día. No tengo nutrientes ni las vitaminas necesarias. Y bueno, yo sé que eso está mal. Y tengo que obligarme a cocinar. Porque mi problema es que no me gusta cocinar. Y pierdo mucho el tiempo cocinando. Lo odio. Y encima luego cuando cocino como mucha cantidad. Luego no me lo como. Porque me ha pasado el tema de que no tengo hambre. Y se me echa la comida a perder. Y la tiro a la basura. Y me ha pasado con muchísima comida. De que la he tenido que tirar a la basura porque se me caduca. Entonces es muy complicado mi problema con la comida. No es como todos pensáis de que tendré un problema. De que como mucha cantidad. De que como muchísima comida a basura. De que me cebo. Me pongo echa una cerda comiendo. No. No es lo que refleja mi físico. Sino que es totalmente diferente. Y es que no como bien. Como muy poca cantidad. Como muy pocos nutrientes y vitaminas que mi cuerpo necesita. Y muchos más. Teniendo estas bacterias. Jodiéndome el intestino. Entonces pues sí que llego a pensar. Vamos a hacer. De verdad. Una compra saludable. Y una dieta saludable. Y centriéndome sobre todo en la proteína. No me gusta mucho la carne. No quiero olerla. Odio cocinarla. Odio tocarla. No me gusta en absoluto. Pero me he comprado hamburguesa. Me he comprado pechuga. Carne fácil de hacer. Para no pasarla tan mal. Porque de verdad que no soy vegetariana. Ni vegana. Pero la paso mal. Oliéndola. Viéndola y tocándola. No me gusta en absoluto. Me da mucho asco. Pero cuando está cocinada. Y cuando le pone especia o salsa o lo que sea. Pues está buena. Obviamente. Y bueno. Pues eso. Es lo que estoy haciendo. Cambiando mi dieta a mejor. Comiendo más. Y comiendo lo necesario. No es comiendo abundante. Sino comiendo lo necesario. Lo que necesita mi cuerpo. Y más una persona que está todo el rato moviéndose. Si fuera una persona sedentaria. Que me tiro ocho horas sentada en el ordenador. Sí o sí. O me tiro casi de las 24 horas. Me tiro más de la mitad. Pues eso. Sentada. Me como poco. Y luego me voy a la cama a dormir. Entonces. Si fuera así ese caso. Pues sí. Sería entendible. Que comiese menos. Pero como no es el caso. Pues eso. Es totalmente diferente. Es muy raro. Ya digo. No juzguéis por las apariencias. Porque por mucho que yo esté obesa. Mi obesidad no es por comer mucha cantidad de comida. Ni comer solo comida basura. Sino por problemas que hay por dentro. En mi intestino. Así que. Que os den por culo. A todos los que me llaman gorda. Simplemente soy una persona enferma. Y estoy buscando solucionar mis problemas. Y curar toda mi salud. Tanto física como mental. Primero la física. Y luego la mental. Que esa sí que va a ser. Muy dura. Muy jodida. Y muy difícil. Así que nada chicos. Voy a dejar por aquí este vídeo. Ya os he enseñado. Ya os he contado bastante. Sobre el tema de esta enfermedad de mierda. Y mis problemas de salud. Así que nada. Y eso. A ver si puedo superar. Aunque sea cada día. Un poquito mejor. El tema de la depresión. Y la ansiedad. Que es lo que últimamente. Que me está atacando. Y el volver a querer. Pues eso. Desvivir. Y todas esas cosas. Ese tema es muy duro para mí. Que siento que nunca va a tener solución. Y que siempre voy a recaer. Porque es que he pasado una última semana. La semana anterior. No la otra. Fatal. O sea. Me curo. De la gripe. Y de salud física. Para luego estar mal. Y por el tema de salud mental. O sea. Es muy jodido. Es muy jodido. Pero bueno. Estoy luchando. Por cambiar mi vida. Por vivirla. Mínimo. Vivirla. Sí que estoy en modo supervivencia. En modo que sobrevivo. Hago las cosas por deber y obligación. No porque tenga ganas ni quiera. No quiero vivir. No quiero hacer cosas. Pero estoy luchando para tener esas ganas de nuevo. Aunque sea un 1%. Para poder seguir pues eso. Aquí. Con vida. Y haciendo lo que me gusta. Que ya lo sabéis. Nada. Yo creo que me callo ya un año. Muchísimas gracias por verme. Y esto no es un vídeo triste. Sino un vídeo de contando. Pues eso. Las novedades de mi salud. Que está yendo a mejor. Pensemos así. Que está yendo a mejor. Todavía queda. Pero. Poquito a poco. Eso. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y os leo en los comentarios. A ver que me decís. Sobre el tema del SIBO. O enfermedades que queréis. Hablar de ello. O contarme. Adiós. 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 Gracias por ver el video.